Bienvenidos a nuestro canal. Vamos a orar. Aquí estudiamos la Biblia capítulo a capítulo en español e inglés. Por favor no se olviden de suscribirse y si les gusta el video, déjenos saber. Lo primero que vamos a hacer es escuchar el capítulo entero de la Biblia y de ahí un pequeño estudio. Primera Tesalonicenses, capítulo 2. Hermanos, bien saben que nuestra visita a ustedes no fue un fracaso. Y saben también que, a pesar de las aflicciones e insultos que antes sufrimos en Filipos, cobramos confianza en nuestro Dios. Y nos atrevimos a comunicarles el Evangelio en medio de una gran lucha. Nuestra exhortación no se origina en el error ni en malas intenciones, ni procura engañar a nadie. Al contrario, hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y les confió el Evangelio. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios, que examina nuestro corazón. Como saben, nunca hemos recurrido a las adulaciones ni a las excusas para obtener dinero. Dios es testigo. Tampoco hemos buscado honores de nadie, ni de ustedes ni de otros. Aunque como apóstoles de Cristo, hubiéramos podido ser exigentes con ustedes, los tratamos con delicadeza. Como una madre que amamanta y cuida a sus hijos. Así nosotros, por el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes no sólo el Evangelio de Dios, sino también nuestra vida. Tanto llegamos a quererlos. Recordarán, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas para proclamarles el Evangelio de Dios, y cómo trabajamos día y noche para no serles una carga. Dios y ustedes me son testigos de que nos comportamos con ustedes los creyentes en una forma santa, justa y reprochable. Saben también que a cada uno de ustedes lo hemos tratado como trata un padre a sus propios hijos. Los hemos animado, consolado y exhortado a llevar una vida digna de Dios, que los llama a su reino y a su gloria. Así que no dejamos de dar gracias a Dios, porque al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, la aceptaron no como palabra humana, sino como la que realmente es, palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Ustedes, hermanos, siguieron el ejemplo de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, ya que sufrieron a manos de sus compatriotas lo mismo que sufrieron aquellas iglesias a manos de los judíos. Estos mataron al Señor Jesús y a los profetas, y a nosotros nos expulsaron. No agradan a Dios y son hostiles a todos. Pues procuran impedir que prediquemos a los gentiles para que sean salvos. Así en todo lo que hacen llegan al colmo de su pecado. Pero el castigo de Dios vendrá sobre ellos con toda severidad. Nosotros, hermanos, luego de estar separados de ustedes por algún tiempo, en lo físico, pero no en lo espiritual, con ferviente anhelo hicimos todo lo humanamente posible por ir a verlos. Sí, deseábamos visitarlos. Yo mismo, Pablo, más de una vez intenté ir. Pero Satanás nos lo impidió. En resumidas cuentas, ¿cuál es nuestra esperanza, alegría o motivo de orgullo delante de nuestro Señor Jesús, para cuando Él venga? ¿Quién más sino ustedes? Sí, ustedes son nuestro orgullo y alegría. En nuestro estudio de hoy vamos a ver que este capítulo es la carta de amor de Pablo a su congregación en Tesalónica, y nos da una visión profunda de lo que significa ser un siervo de Dios. Coraje en la adversidad. El apóstol Pablo, a pesar de haber enfrentado una dura persecución y sufrimiento en Filipos, no se dejó desalentar, y siguió predicando el Evangelio en Tesalónica. Como creyentes, a menudo enfrentamos pruebas y tribulaciones, pero, al igual que Pablo, no debemos dejarnos desalentar. De hecho, esas dificultades pueden fortalecer nuestra fe y permitirnos compartir el Evangelio con mayor valentía y convicción. Integridad en el ministerio. Pablo hace una fuerte declaración sobre la integridad en el ministerio. Él no buscaba la gloria humana ni la aprobación de las personas, sino que actuaba con pureza, honestidad y sincero amor por Dios. Como cristianos, nuestra motivación para servir debe venir de nuestro amor por Dios y nuestro deseo de honrarlo, no de nuestro propio ego o ambición. Amor y cuidado en la comunidad cristiana. Pablo describe su comportamiento entre los tesalonicenses como el de una madre amorosa que cuida a sus hijos. Él y sus colaboradores no solo compartieron el Evangelio con ellos, sino también sus propias vidas. Eso es lo que significa ser una comunidad de creyentes. No solo compartimos la misma fe, sino que también nos cuidamos y nos apoyamos mutuamente en amor. Perseverancia y sufrimiento. A pesar del sufrimiento y la persecución, los tesalonicenses permanecieron firmes en su fe, un modelo para todos los creyentes. En nuestras propias vidas, podemos enfrentar persecuciones y pruebas, pero se nos llama a permanecer firmes en nuestra fe, a pesar de las circunstancias. Anhelo por la comunidad. Finalmente, Pablo expresa su profundo amor y afecto por los tesalonicenses, demostrando que la verdadera esencia de la iglesia es una comunidad de amor. A pesar de estar físicamente separado de ellos, su corazón permaneció con ellos. Del mismo modo, aunque estemos separados por distancia o circunstancias, nuestro amor y cuidado mutuo como cuerpo de Cristo no debería disminuir. Vamos a resumir el estudio con estos puntos. 1. Coraje en medio de la adversidad. A pesar de la persecución y el sufrimiento, Pablo y sus compañeros trabajadores siguieron predicando el Evangelio con audacia. 2. Integridad en el ministerio. Pablo defiende la pureza de su motivación y comportamiento en la proclamación del Evangelio. No busca agradar a los hombres, sino a Dios. 3. Amor y cuidado en la comunidad cristiana. Pablo y sus compañeros mostraron una actitud amorosa y paternal hacia los tesalonicenses, demostrando una preocupación profunda y personal por su bienestar. 4. Gratitud por la aceptación del Evangelio. Pablo expresa gratitud porque los tesalonicenses aceptaron el Evangelio no como palabra humana, sino como la verdadera palabra de Dios. 5. Perseverancia a pesar del sufrimiento. Los tesalonicenses siguieron el ejemplo de las iglesias en Judea, sufriendo persecución de sus compatriotas mientras se mantenían firmes en su fe. 6. Anhelo y preocupación por la iglesia. A pesar de estar separado de los tesalonicenses, Pablo expresa su intenso deseo de verles de nuevo y su esperanza y alegría en su fe. Conclusión. Hoy hemos explorado lo que significa ser un verdadero siervo de Dios, mostrar valentía frente a la adversidad, actuar con integridad, amar y cuidar a nuestra comunidad de creyentes. Unámonos en oración. Amado Padre Celestial, gracias por reunirnos hoy aquí para explorar tu palabra y aprender más acerca de tu voluntad para nuestras vidas. Agradezco tu amor y tu gracia que has derramado abundantemente sobre nosotros. Señor, te presento a esta maravillosa congregación en línea que está aquí hoy. Oro para que tu Espíritu Santo los llene, les guíe y les enseñe. Que tu palabra sea una luz para sus pasos y una lámpara para su camino. Que puedan conocer más profundamente tu amor y tu gracia a través de tu palabra. Te pido que bendigas a cada persona aquí, que les dé fuerza en sus momentos de debilidad, consuelo en sus momentos de tristeza y sabiduría en sus decisiones. Que puedan crecer en su amor por ti y por los demás, viviendo vidas que reflejen tu amor y tu bondad. Oro para que esta congregación sea un faro de tu luz en su comunidad, mostrando tu amor y bondad a todos los que los rodean. Que sean firmes en su fe, a pesar de cualquier adversidad que puedan enfrentar, y que siempre confíen en tu providencia. No se olviden de lo que nos dice Dios en Deuteronomio capítulo 6 versículo 5. Dios nos dice, El Señor nuestro Dios es el único Señor. El Señor es nuestro Dios. El Señor es uno. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Gracias por ver nuestros videos. No se olviden de suscribirse a nuestro canal. Esto nos ayuda a llegar a una audiencia mucho más grande. Bendiciones.